El Gobierno Nacional comenzó hoy con la entrega de los subsidios para viviendas no-vis en Colombia. Sin embargo, otras entidades que también hacen constante entrega de este tipo de subsidios para vivienda no-vis y también de interés social son las cajas de compensación familiar. Ellas entregan el reporte de entre enero y agosto cuánto han entregado a las familias antioqueñas. Con una inversión cercana a los 9.207 millones de pesos, Confenalco Antioquia entregó a 412 familias subsidios de vivienda entre enero y agosto del presente año para comprar casa nueva, mejorar la que tienen o construir en sitio propio. Estos fueron entregados dependiendo de los empleados del grupo familiar. Entre menos salarios tenga el grupo familiar, más subsidios se da, por decir algo. En el caso de vivienda nueva, auxilan los subsidios entre 17.5 y 26.3. Estos son algunos de los requisitos para poder acceder a uno de estos subsidios. Sin embargo, usted podrá encontrar el formulario completo en la página web www.confenalcoantioquia.com.co Entre los requisitos para acceder a este derecho, entonces tenemos que sea afiliado a la caja de compensación. Dos, que el empresario pague los aportes. Tres, que no haya sido beneficiado de otro subsidio de vivienda, llámese por las cajas de compensación, por el INUPE o por bolsas de gobierno nacional. Los recursos para el subsidio de vivienda provienen de los aportes del 4% que hacen los empleadores afiliados a la caja de compensación.